Amigos, de último momento, mi artista favorita, Ariana Grande, sacó una canción. Bueno, ya sabíamos que iba a sacar un nuevo álbum y que ya teníamos visto que el single, o sea, el single oficial, iba a salir dentro de unas semanas y el disco iba a ser lanzado en enero. Pero yo estaba hace rato en mi casa tranquilamente y mi amiga me manda mensajes diciéndome que ya salió la canción y yo así como que no lo puedo creer y estoy bien emocionada porque ya la quiero escuchar. Y ahorita estamos aquí en el mercado porque vamos a comprar unas cosas para cenar y ahorita vamos a hacer la video de reacción en su casa. Pero sí estoy bien emocionado porque no tiene idea de que hoy iba a salir. Yo pensé que iba a salir hasta como en una o dos semanas, pero ya salió. Así que nos vemos en unos momentos. Bueno, amigos, ya son las diez y media casi de la noche. Estamos reaccionando a esta canción bien noche. Y pues, ¿qué expectativas tienes de la canción? No quiero tener ninguna expectativa para que tú sí tengas expectativas bien altas y me deja ir, ¿sabes? Como con Sweet Dinner pensé que iba a ser un discazo acá y no me gustaban dos, tres canciones. La neta, amigos, sí, yo también. Pero pues bueno, vamos a empezar con la canción. ¿Qué es eso? Ese sonido es... Es para Mark Mill. No, pero ese sonido es de los snippets que subió su productor en el estudio. ¿El que me mandaste tú? Sí. ¡Síguele, síguele! Espera, déjame regresar a mí. Questa, toda la-te Buyzel. ¿Cuál es su shape? Bueno, puesa. Testa, elasy exacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero pocas por favor! ¡No lo sé! Me sigue dando el mismo sonido de síndrome ¡No! ¡No te vayas! ¡Gracias! ¡Encuenten! Mira... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Estuy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ok Pues me gustó la melodía Para empezar Es una canción que yo escucharía en el carro O con los audífonos Y que me gustaría escuchar, que me sentiría como que Ok, relajada Pero no Ok, como ya te he dicho muchas veces Y como se los voy a decir a ustedes Nunca tenemos un Daniel's Woman Nunca vamos a volver a tener un Daniel's Woman Exactamente, porque en Daniel's Woman Cada canción tenía bocas Todas Entonces dejó El disco, o sea, ella se quedó Como con nuestras expectativas muy grandes Y, o sea Teníamos himnos como Dangerous Woman, Into You Side to Side Touch It, es mi gran favorita del álbum Y después que Saques un álbum con casi Nada de bocas, como Sweet Tinner Fue lo que Lo mató para mí, pues Entonces yo tenía la esperanza que en Thank You Next Fuera algo Fuera algo No, o sea, a esa canción le faltaron bocas más altos Pero no diga que esté mal Me gustó la canción, pero siento que Faltan bocas, pues Y espero que este álbum Pues es que para ser como un single leader Pues el single de este disco que va a sacar Pues también todos tenemos expectativas como No Tienes To Cry de Sweet Nail Como The Daniel's Woman de Pues The Daniel's Woman Ajá No me importaría escuchar Todas las canciones bocas Porque eso es lo que Hay de sus canciones Ariana Grande, ¿sabes cómo? Pero pues No me gusta Me gusta la canción Y la voy a seguir escuchando Sí, a ti me gustó Y más porque Hasta le puse en pausa Me emocionó mucho porque Cuando escuché ese sonido Que habían surgido ahí por ahí Por ahí las historias De los snippets Que había grabado el productor de Ariana Esta canción Me emocionó mucho porque Fue esta de esta canción pues Y esta creo que fue Pues con que Pues con que Farrell no toque este disco Todavía porque se va a tocar Pero también estoy preocupado Porque no he visto que esté involucrado Max Martin Y Max Martin Max Martin es el que le hace los hits Pero bueno Es un disco Súper personal para ella Este disco va a ser súper personal Sí, es que Daniel's Woman fue como Ah, sí Fue como el disco perro Como que la perra Pero ahorita ya está hablando de su vida De su experiencia Exactamente Pues escuchaste el snippet que subió de De Niri No Es de los 40 segundos No Esa canción va a estar buena Pues ya la escucharemos Pero si amigos Eso ha sido todo por este video La verdad Esa es mi primera reacción de Pues en mi canal Espero en la reacción del disco Próximamente Denle like Si quieren que empecemos a reaccionar A música Déjenme suscribirse al canal Picándole a este botón Y picarle a este otro botón Para activar la campanita De notificaciones Para conocer un nuevo video Adiós 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 Adiós